El paso del cortejo fúnebre de la Reina Isabel II en Londres, a través de la icónica Avenida de Mall, moviliza a cientos de personas en los preparativos. Tan solo horas restan para que el ataúd de la Reina sea trasladado hasta el Palacio de Buckingham. A lo largo de las vías ya se colocan las banderas del Reino Unido, justo donde londinenses y ciudadanos del mundo le darán un último adiós a Isabel II. Agentes de la Policía Metropolitana han sido desplegados desde las últimas horas en refuerzo de cada anillo de seguridad establecido para el desfile y días posteriores. Las autoridades destacaron que nadie podrá saltarse las vallas instaladas. Una logística que prevé la presencia de cientos de personas en cada cuadra, lo que implica la disposición alrededor de 700 baños públicos en la zona. Ya que se esperaba que la multitud fuera de unas 400.000 personas en todos los parques, que son Green Park, Sam James Park y todo el resto, y tenemos baños por todas partes. Residentes en Londres confían en la planificación de las autoridades para llevar a cabo la operación London Bridge. Todo está muy bien organizado y no se ve como tanta inseguridad para uno caminar, porque todo está muy bien organizado. Policía por todos lados, personas que son las encargadas de guiar a los turistas, a las personas que están alrededor. Autoridades locales instan a llevar flores solo hasta los parques cercanos al acto real, sin piezas de plástico o metal, para que sirvan de abono en esos lugares. ¡Gracias!